Con la venia de la presidencia, compañeras, compañeros, diputados, es falso que estamos desapareciendo fondos para la atención de enfermedades catastróficas, pero en efecto no vamos a aprobar fondos para la principal enfermedad catastrófica que ha quejado al país durante varios decenios, que es el régimen prianista que nos gobernó durante mucho tiempo, ni para los métodos, ni para los mecanismos, ni para los personajes que corrompieron y por los cuales se destruyó una buena parte de los recursos fiscales de la nación. No vamos a destinar siete mil seiscientos millones de pesos para la estafa maestra, no vamos a destinar más de treinta mil millones de pesos que todavía están sin comprobarse en la estafa veracruzana, no vamos a destinar fondos para que los dilapiden Rosario Robles, Emilio Lozoya, César Duarte, Salvador Cienfuegos, Genaro García Luna, para nadie de ellos, porque eso sí no lo vamos a estar convalidando. Hay una definición en el diccionario que se llama ignorancia supina. La ignorancia supina es aquella que procede de la negligencia en aprender o en la negligencia en leer, en la negligencia de preguntar lo que se puede y debe de saber. Y parece que aquí los diputados y algunas diputadas de la oposición parecen decir que efectivamente están con esta ignorancia supina. Porque es ignorancia supina el hecho de decir que nosotros somos los culpables de que se va a generar una caída del 10% en la economía, cuando en sexenios anteriores se crecía la maravillosa cifra de 2.5% anual. Esa ignorancia supina porque tal pareciera que no existiera la enfermedad que estamos padeciendo en todo el mundo y tal pareciera que otros porcentajes que va a haber en otros países del 12, 13%, como sucederá en España, en Italia, en Francia, no son comparables con el 10% que a lo mejor se da en este 2020. Y que es una cifra que todavía está debatible porque a lo mejor es mucho menor la cifra. Y esa ignorancia supina decir que nosotros estamos convalidando lo mismo que existió en el pasado. Al contrario, son falsos los argumentos que ha presentado el día de hoy la oposición en el sentido de que nos están enmendando la plana. Estamos en un sistema republicano en el que el proceso legislativo está constituido por dos cámaras y no sólo por una. Las colegisladoras tienen procedimientos legislativos claros que implican un equilibrio de poderes entre ambas. El presidente de la República tiene la facultad para iniciar las leyes que tienen que ver con los ingresos y egresos de la Federación. Asimismo, la Cámara de Diputados, por ley, lo recibe en primera instancia y en ese marco hicimos una gran cantidad de modificaciones a la iniciativa presidencial para lo cual no se puede decir que esta Cámara ha sido omisa en su papel de desarrollar las propuestas recibidas en el marco de lo que se escuchó y lo que se dialogó en el Parlamento Abierto. Sin embargo, esto no quiere decir que todo lo que se presentó en el Parlamento Abierto ni tampoco todo lo que se escuchó de parte de la oposición tenía necesariamente que ser incorporado al dictamen. Hay varios ejemplos de que se hicieron modificaciones a la iniciativa del presidente. Pero también, ahora que nos regresa la colegisladora, el Senado de la República, modificaciones que en el ámbito de su competencia también hicieron, estamos haciendo lo propio y estamos valorando la aceptación de cada una de ellas. Por eso, en este caso, tampoco podemos decir que nos están enmendando la plana. Tenemos que decir que ni el Ejecutivo Federal ni tampoco a la Cámara de Senadores se le ha enmendado la plana a la Cámara de Diputados. Estamos en un sistema republicano que ahora sí existe y por ello mismo estamos avanzando en la normalidad democrática y republicano que exigía desde hace mucho tiempo este país. Esa normalidad republicana democrática la vamos a seguir impulsando en el régimen de la Cuarta Transformación, por más que les pese a algunos. Muchas gracias. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Cámara de Diputados